ahora sí está grabando bueno, entonces ya que tenemos la claridad de todo el proceso que implica el arcángel Jofiel y el plexo solar, ¿cierto? todo el proceso de las emociones, todo el proceso del conectar el poder interno, la fuerza interna, la autovalidación la visión interna que finalmente es lo que me va a llevar a conocerme para poder conectar esa abundancia a todo nivel entonces vamos a empezar a trabajar con el arcángel Jofiel el arcángel entonces que acompaña el plexo solar es el arcángel Jofiel el arcángel Jofiel es un arcángel muy hermoso porque nos permite encontrar nuestra belleza interna a través de Dios y poner o integrar a Dios en nosotros nos permite encontrar nuestras propias respuestas y nuestro propósito en el plan divino el arcángel Jofiel dice la iluminación llegará a las personas en forma diferente a veces suavemente como una brisa y otras con el estrépito de una ola pero no importa cuál sea la forma de manifestarse pues la iluminación forma parte de la vida cotidiana entonces lo que hace el arcángel Jofiel es invitarnos a la iluminación porque alcanzamos la iluminación a través del arcángel Jofiel si finalmente siempre hemos sabido que la iluminación está en el séptimo chakra ¿qué dice Nati? ¿qué dice Pilar? pues porque este chakra es como la fuerza de la acción no, porque nos permite conocernos a nosotros mismos vernos y si nosotros podemos vernos podemos iluminar nuestra oscuridad interior y si podemos iluminar nuestra oscuridad interior entonces podemos trascendernos a nosotros mismos y si podemos trascendernos a nosotros mismos y mantenernos en un centro de un equilibrio pues no vamos a generar karma sino que la aprendizaje se genera a través del Dharma y cuando generamos ese estado elevado de la energía pues avanzamos en todos los otros centros energéticos además recordemos que el tercer chakra es el chakra como intermedio es el último chakra de los inferiores después del chakra del plexo solar sigue el chakra corazón que es donde se integra toda la información entonces si yo llevo toda mi luz en el corazón lo que hace es que yo me conecto con mi misión y es muy importante eso porque cuando yo me conecto con mi misión pues abro el resto de los caminos el arcángel Jofiel entonces nos ofrenda unas virtudes ¿cierto? y nos ayuda a sanar o liberar unos vicios de acuerdo a lo que ya hemos hablado entonces ¿cuáles creen sin mirar a la diapositiva que son las virtudes y los vicios de ese arcángel? pues los vicios deben estar relacionados con las emociones muy bien Pili los vicios deben estar relacionados con las emociones ¿qué dice? ah sí digo pues y las virtudes de ese como el alma divinoso pues bondad muy bien todo lo contrario todo lo contrario muy bien entonces las virtudes que nos ofrenda el arcángel Jofiel para nosotros sanar y trascender nuestro plexo solar ¿cuáles son? la calma la fuerza interna la paciencia liberar la resistencia la devoción a la verdad la intuición la lealtad la inteligencia el temperamento sereno y los vicios o los defectos de la personalidad que nos ayuda a trascender que son la frialdad la indiferencia al prójimo y sus asuntos el desprecio por las limitaciones mentales ajenas el exceso de enfoque al estudio recordemos que este último punto de exceso de enfoque al estudio es muy importante porque los seres de luz siempre nos dicen que el nivel de inteligencia es muy importante pero siempre el nivel de amor debe estar por encima cuando un ser humano tiene el nivel de inteligencia y de conocimiento por encima del nivel de amor genera un estado de autodestrucción es autodestrucción entonces por eso pierde el propósito todo aquello que estos seres supremamente inteligentes alcanzan por ejemplo un científico que descubre la pólvora como un método para romper las rocas siguió en ese proceso de conocimiento y que hizo inventó las armas entonces genera autodestrucción entonces finalmente lo que necesitamos para el mundo no es conocimiento sino es unificar el conocimiento al amor de tal manera que el amor siempre esté por encima del nivel de conocimiento pero entonces que está haciendo la sociedad creando colegios instituciones y lugares donde prima la inteligencia y si prima la inteligencia y está desconectada del amor entonces esa inteligencia conectada al ego ¿qué es lo que va a hacer? volver seres prepotentes que se cree en Dios y cuando se cree en Dios ¿qué hacen? destruyen ¿qué virtudes nos ayudan a adquirir el arcángel Jofiel? amor compasión altruismo energía estamos súper claros muy bien este rayo entonces se denomina el rayo de la sabiduría debido a su característico deseo de adquirir conocimiento puro y alcanzar entonces la verdad absoluta pero entonces ahora hagámonos la pregunta ¿cuál es la verdad absoluta? la verdad absoluta es la verdad de cada uno ajá la verdad absoluta es la verdad de cada uno la verdad que permite a cada ser encontrar su verdad alinearse consigo mismo y conectarse con el amor dentro de sí mismo este rayo entonces representa la sabiduría divina la iluminación el amor y la paz nos permite saber quiénes somos por eso entonces el don que nos da el arcángel Jofiel es la capacidad de abrir la visión interna y abriendo esa visión interna la posibilidad de conectarnos con el libro de la vida ¿qué es el libro de la vida? muy bien donde están escritas todas nuestras memorias ¿qué más? ¿no? es el ajá en el libro de la vida se encuentra el plan de lo que nosotros vinimos a hacer en esta existencia pero está la información de todo lo que hemos vivido en todas las existencias ¿si? entonces te habla de la información desde la primera existencia en la esencia misma del ser existencia tras existencia hasta el momento presente en el libro de la vida encontramos procesos que no hemos concluido y que se han tenido que repetir existencia tras existencia hasta este momento para poderlos trascender entonces ¿para qué entramos al libro de la vida? para conocer para conocer cuál fue nuestro nombre galáctico que nuestro nombre galáctico es ese nombre con el que nos identificamos a nivel universal y que hayamos vivido 50.000 vidas o 20.000 siempre nos van a identificar con ese nombre es como nuestra huella digital universal ¿cierto? nuestro nombre espiritual que el nombre espiritual cambia de acuerdo a cada existencia dependiendo de la misión cada existencia tenemos un nombre espiritual y tenemos un símbolo universal que ese símbolo universal es el símbolo que nos determina dentro de la misión y el plan de expansión que venimos a cumplir en este plano o en el plano en donde estemos entonces siempre en el libro de la vida nosotros encontramos una carátula en la carátula está el nombre y el símbolo y luego ya cuando abrimos en cada existencia está un nombre espiritual ¿listo? eso es lo que vamos a encontrar en el libro de la vida ¿por qué es importante entonces entrar al libro de la vida? porque yo puedo reconocer procesos que no he concluido procesos que no he entendido procesos que me llevan a que yo haya tenido que generar una creación de vivencia en esta experiencia ¿sí? pero que finalmente si yo la trasciendo la modifico y entro en gratitud con ella pues entonces puedo reescribir mi historia yo puedo entrar a reescribir el libro de la vida de esta existencia mirando lo que ella ha vivido lo que he comprendido y creando una nueva información para más adelante siempre y cuando esté alineada con ese plan divino y con ese plan de expansión Natalia Guerra se durmió ¿qué le pasó? Nati 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 Profunda ya vamos a hacer la meditación ¿cuál es la diferencia? siente Nati siente que los registros akashicos son toda la información de pasado presente y futuro y los registros akashicos esa información te la dan los maestros ¿pero es diferente o es la misma información? no es la misma información porque te la dan los maestros y te hablan sobre guías y procesos de los que estás desarrollando y te responden preguntas ¿cierto? en los registros akashicos en el libro de la vida lo que tú entras es a mirar lo que hay o sea es como mirar como ve yo he vivido esto esto ah ya por eso entiendo esto ok entonces yo voy a sanar esto es como un diario ajá es como un diario y los registros akashicos no se pueden reescribir el libro de la vida ¿sí? en los registros akashicos tú tienes la información total del universo ¿sí? por eso tú puedes en los registros akashicos preguntar por otra persona o sea que los registros akashicos no es que yo tenga uno son universales uno entra a los registros y eso es como una biblioteca llena de libros pero el libro de la vida es un libro que es el de tu existencia y tu experiencia de vida entonces ahorita pues vamos a hacer la meditación para entrar a ese libro de la vida la idea es que entremos que reconozcamos el nombre galáctico el símbolo y el nombre y abramos una página y reconozcamos al menos el nombre espiritual de esta existencia ¿por qué es importante eso? porque cuando yo me presento al universo desde mi nombre galáctico y mi nombre espiritual yo soy identificada inmediatamente y a partir de eso yo puedo hacer modificaciones y transformar códigos a nivel del ADN la red mental los registros kármicos los registros akashicos los archivos akashicos listo entonces es muy importante poder entrar ahí para poder identificarnos y saber en esencia pues nuestra misión y para qué estamos acá qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que necesitamos reescribir y transformar vale ¿estamos listos? muy bien entonces vamos a parar aquí